Estábamos cenando con mi familia cuando se oyeron unos cohetes. Mi papá me dijo que eran disparos. Él me cubrió y esperamos un rato. Ya me asusté. Te toca. Más de 40 niñas y niños mueren violentamente cada mes. Y al menos 4 por balas perdidas. Pero los crímenes casi nunca son esclarecidos. El país es responsable de que se cumpla la justicia. Te toca ponerle fin a la impunidad.